El consejero electoral Marco Antonio Baño respondió a Andrés Manuel López Obrador que la sanción impuesta por el INE a Morena no es un acto de vileza, sino de evidencias. Luego de enterarse de la multa de 197 millones de pesos al partido por irregularidades en el fideicomiso que creó para los damnificados del sismo de septiembre, López Obrador usó su cuenta de Twitter para acusar al Instituto de instrumentar una vil venganza. Marco Baños quien durante la sesión del INE, el miércoles, se enfrascó en una discusión con el representante de Morena. Horacio Duarte dijo a reporteros que la resolución aprobada pone en blanco y negro lo que ha ocurrido con este fideicomiso. Sostenemos que hay al menos 44 millones y medio de pesos que ingresaron de forma irregular, son depósitos en efectivo. Agregó, como respuesta directa a López Obrador, que no se trata de vilezas, se trata de evidencias, se trata de pruebas y se trata de documentos que formalmente han sido discutidos en sesión formal del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el INE, las reglas que Morena violó al crear el fideicomiso son, los partidos no pueden entregar dinero a la población y deben informar de sus recursos a la autoridad fiscalizadora, regla que no acató Morena. El fideicomiso tuvo ingresos por 78.8 millones de pesos, de los cuales, 44 millones fueron en efectivo, la cifra rebasa lo que los partidos pueden recibir en aportaciones. Del total que ingresó a este fideicomiso, 64.4 millones de pesos fueron retirados a través de cheques de caja por 56 operadores y militantes de Morena. Se detectó que al menos una parte de esas aportaciones provino de personas desconocidas o morales y el destino de ese monto se desconoce. No hay pruebas de que este dinero se haya entregado a damnificados, pero tampoco de que se haya usado como gasto de campaña. Más noticias en MSN. Así violó la ley el fideicomiso para damnificados de Morena candidaturas polémicas. ¿Ganaron o perdieron? Fuente, El Universal Sal. ¡Ganaron o perdieron! 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 ¡Ganaron o perdieron!